Una magistral maniobra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desarma la oposición. Y es que luego de tantos meses de críticas al mandatario por la política establecida contra los grupos delincuenciales, el líder salvadoreño expresa que la oposición aceptó el éxito del enfrentamiento contra estos grupos desestabilizadores. De hecho, así lo dio a conocer el jefe de Estado a través de las redes sociales donde señaló, la oposición salvadoreña, ONG entre otros salieron ayer al unísono aceptando el éxito total de nuestro enfrentamiento contra los grupos delincuenciales. ¿Qué más se expresó al respecto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Demoledor golpe a la oposición salvadoreña. Tal es el caso de la estrategia llevada a cabo por el presidente Nayib Bukele con el fin de establecer la seguridad en su país y neutralizar a los grupos delincuenciales que atentan contra la tranquilidad ciudadana. Pero, ¿de qué se trata? Pues sucede que el mandatario lanzó un mensaje en Twitter anunciando que la oposición reconoce el éxito de la política establecida desde el mes de marzo en el enfrentamiento contra los grupos delincuenciales. La oposición salvadoreña, sus gremiales, sus medios, sus ONGs, sus expertos, todos salieron ayer al unísono. Se puede leer en un tuit de Bukele donde además menciona. Estos grupos aceptan el éxito total de nuestro enfrentamiento contra los grupos desestabilizadores. El mensaje del presidente fue el resultado de compartir una publicación del antropólogo y periodista Juan Martínez. De hecho, el líder salvadoreño señaló, es claro que es una estrategia, pero no deja de ser una capitulación. Ya no podían sostener la mentira de que El Salvador continuaba siendo un país peligroso, ni seguir negando el éxito total del estado de excepción, manifestó el mandatario en un tuit donde además señaló, han decidido replantearse su rol. En este sentido, el presidente Bukele expresó, ahora enfrentarán al gobierno desde otros ángulos. Tratarán de levantar otros temas. Cabe recordar que el periodista salvadoreño Juan Martínez fue uno de los oponentes de la política del gobierno actual. De hecho, Martínez en noviembre denunció a través de la Asociación de Periodistas de El Salvador que continúa sufriendo acecho y otras vulneraciones por instituciones públicas de la actual administración. Sin embargo, ahora lanzó un escrito a través del Washington Post señalando, en el 2022 los grupos delincuenciales llegaron a lo que parece ser su final. Siguiendo esta línea, comentó, esta forma desestabilizadora llegó a controlar amplios territorios de El Salvador. Por lo que todo parece indicar que el periodista Juan Martínez, uno de los más acérrimos oponentes al gobierno salvadoreño, reculó en su información. Luego de publicar un texto donde apunta que el gobierno de Bukele logró frenar a los grupos delincuenciales que llegaron a tener bajo su régimen a comunidades enteras por más de 20 años. De esta forma, estos individuos constituyeron un segundo gobierno mediante un sistema de normas y castigos para la población bajo su dominio, indicó el periodista que se encargaba del estudio e investigación de este fenómeno sociocultural. Estas organizaciones imponían una forma de impuesto legal, conocido popularmente como la renta, explicó Martínez, quien además dio una definición a este fenómeno ilegal comentando, el mundo delincuencial podría entenderse como una selva llena de criaturas que compiten y se devoran entre sí. El periodista calificó a estos grupos como un animal superior, los cuales ganaron el dominio del país cuando arribaron desde la potencia del norte en la década de 1990, haciendo referencia al enfrentamiento civil que duró 11 años, resultando fallecidas y desaparecidas más de 75.000 personas. En este sentido, el periodista expresó, El Salvador era un lugar con un estado débil y mucha población joven desempleada, la fórmula perfecta para el florecimiento de hechos del litio. De acuerdo al escritor, así se fue formando el contexto complejo de estos individuos que arribaron desde California. Los niños y jóvenes que se fueron huyendo del enfrentamiento civil a finales del 70 y durante la década del 80, retornaron a través de deportaciones masivas desde la potencia del norte, explicó el antropólogo argumentando. Estos personajes llevaron con ellos un sistema de células extremadamente complejo. Esta organización le permitió ser una criatura con muchas cabezas y, por lo tanto, difícil de erradicar, afirmó el antropólogo apuntando que estos individuos bajo su régimen incorporaron su lógica a las poblaciones y en poco tiempo terminaron arraigando sus códigos y brindándose con ellas. Al respecto, señaló, la nueva criatura mejor adoptada al medio de sus aptitudes organizativas y su forma eficiente de usar la fuerza extinguió a las demás, refiriéndose a que estas organizaciones coronaron la pirámide alimenticia de la fauna delincuencial por más de 20 años. Sin embargo, aseveró, estos grupos han sido desplazados de El Salvador. El fenómeno desapareció. Pero Martínez no fue el único que se refirió al éxito del estado de excepción y al plan de control territorial decretado por el gobierno de Bukele en marzo, luego de una ola de incidentes que causaron la pérdida de 87 vidas humanas en solo 72 horas. Algo que el presidente salvadoreño no pasó por alto y acompañó de una publicación del medio local opositor El Faro, en la cual se afirmaba lo siguiente. Han pasado 10 meses de estado de excepción en el que han sido suprimidas garantías constitucionales. Sin embargo, señaló, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha «destructurado» a los grupos delincuenciales. Esto apuntando a la estrategia del gobierno que ha desarticulado a estos individuos que causaban gran inestabilidad social, reduciendo significativamente los incidentes con pérdidas de vida humanas. Por lo que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista ha extendido esta estrategia en 10 ocasiones, por periodos de 30 días. En este contexto, las cifras oficiales reportan más de 62.000 detenidos entre marzo y finales de enero. De ellos, por orden de la Fiscalía y jueces a través de investigaciones, han sido liberadas más de 3.000 personas, aunque en muchos casos bajo libertad condicional según ONGs de Derechos Humanos. Estas mismas organizaciones señalaban denuncias de vulneraciones a derechos humanos, recibidas por organizaciones locales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que según sus registros, figuran más de 7.000 casos por detenciones supuestamente arbitrarias. Sin embargo, señalan que se le atribuyen estas cifras al gobierno salvadoreño, apuntando al Plan de Control Territorial, gracias al cual hay una caída de los hechos delictivos, con fallecidos en un 57% en el 2022. Mientras la tendencia continúa en el 2016, luego de que el país registró el año con más pérdidas en esa etapa actual, algo que reconoció la oposición y que el presidente no perdió ocasión para señalar. Ya no pueden seguir mintiendo deliberadamente. Y ahora, ¿qué se viene? Para apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa Grande.